un saludo a todos cómo están cómo se encuentran nuevo para el canal nuevo vídeo de bts 28 plataforma de inversión donde invertir 100 dólares donde voy a estar la probando o estar usando un poco más con los 100 dólares voy a trabajarlos en la semana y sólo voy a retirar ganancias para ver cuánto obtengo que cómo funciona bueno se van a agregar se van a registrar primero con el link de referido que dejo ya baja en la descripción y segundo pueden invertir desde vamos a ponerle 20 dólares en adelante porque porque las señales que mandan la ronda de señales que mandan son a partir de 15.3 dólares o sea la ronda está anclada también a lo que es bitcoin ok y eso está súper bien porque no nos van a andar pudiendo engañar actualmente bitcoin se encuentra en 27 con 60 al momento que grabó este vídeo entonces subas en el rango pues no nos van a poder engañar por él lo que están diciendo allí que va a salir ok mira acá está entonces vamos a ver estoy esperando que llegue a la 42 miran porque mandaron 8 órdenes en cada orden vamos a poner lo que ellos nos indican en single ok entonces para ver una vez ganemos una ronda paramos y esperamos la siguiente ronda de señales ok se entiende ya vamos a hacer la ronda para que ustedes vean cómo funciona y les digo pues como expositan porque ya vamos a llegar al número y quiero estar muy pendiente porque hay que estar muy pendiente lo de la señal lo de la pues lo de la inversión señal de inversión en fin para depositar mínimo son de 5 puntos o 3 si usted quiere depositar más y arriesgase más es su decisión yo veo si te decía realmente para hacer pruebas de retiro y demás por ahí para ver si en la semana realmente me arriesgo un poco más entonces vamos a ver cómo sucede y trabajarla esta semana bueno ahí llegó la 42 ok y me dice 42 a 0.1 sin bloque 42 a 0.1 ok y luego a confirmar vale ahí la va a tomar vale entonces voy a hacer mis 37 rondas y una vez gane una pues paro y espero la siguiente ronda vamos a ver si yo grabo dos rondas ok de señales para que ustedes vean cómo funcionan dos o tres rondas y termina el vídeo para ver un balance por lo menos de tres rondas como no fue en positivo o negativo tengo 103 dólares ok vamos a ver cómo cerramos 103 como 5 vamos a ver cómo cerramos bueno para que pase esta y en la siguiente elemento pero vamos a ver el vídeo y lo activo los últimos 10 segundos para ir poniendo cada ronda vale no olvides suscribirse a un buen like y comenten el vídeo ok porque lo va a tomar para el sorteo de esta noche diversificando inversiones yo no soy conseguir inversión de nadie cada uno hace con su inversión lo que quiere lo simplemente muestro mis inversiones personales mira que cambio ahora al 43 43 me dice que 0 con 0.02 ok en esta creo que se obtuvo ganancia o no creo que no si si ya se obtuvo ganancia no puedo seguir ok creo que no no se obtuvo entonces lo que voy a hacer es 0.43 que la que tengo a 0.02 ok entonces punto y punto ustedes pueden meterle un poquito más claro que si es decisión de ustedes pero yo le meto aquí aquí una vez informen que se ganó yo paro y espero la siguiente señal de rondas vale que se entienda eso muy muy bien vamos a esperar bueno aquí ya voy a esperar que se cumplan completas para ver siempre esperen como 5 segundos a 10 segundos para ver si mandan por acá igual uno ve el saldo ok si sube más de lo que tú tenías obviamente va a decir ganaste pero igual siempre esperar la ronda acá diversificando inversión de competencia 28 porque se me murieron dos pollitos ok como fue cristón y golman no llega entonces bueno acá está la otra 44 44 me dice que 0.04 ok entonces acá está punto 4 le doy confirmar ok y ahí metí la otra vamos a ver vamos a ver si igualito no estamos manteniendo en un rango ok vamos a ver porque igualito si ganamos alguna de las siguientes vamos a recuperar estos salditos ok estos salditos vamos a recuperarlo si ganamos una de las siguientes por eso es importante mínimo tener unos 20 dólares para que sigan la guía obviamente si quieren depositar más y arriesgar más excelente yo lo voy a hacer en el transcurso de la semana ahorita voy a estar haciéndolo así tal cual como me lo están diciendo acá en el grupo que sigan las señales para ver con un mínimo de inversión que serían 15.3 bueno poner 20 para ver cuánto generó adicional vamos a ir por el 45 ahora ok no vale aquí 45 listo y vamos por 45 y me dice que perdí porque bajé no entonces el 45 me dice que ponga 0.8 entonces voy a single pero 0.8 ok y lo de confirmar vale lo de confirmar una vez voy a estar trabajando en la semana como les digo para ver qué tal me funciona o ok y para ver si se puede obtener grandes beneficios de aquí bueno no nos hará millonario pero seguro vamos a obtener algo de ingreso lo bueno es como les digo están clavo a btc entonces pues es más difícil que hagan una manipulación o algo malo aquí porque está en btc entonces vamos a ver no olviden suscribirse dar un buen like gracias a todos por los comentarios por participar en el envío todas las noches todas las noches estamos sorteando cositas allí no es mucho pero bueno algo les comparto allí en agradecimiento por su apoyo que hay pocos youtubers hacen eso y pocos youtubers hablan con sinceridad como yo le hablo ustedes aunque a veces le ando un poco duro 46 ok entonces la 46 dice que volví a perder si entonces 46 esta 1.8 porque entonces se le pongo single ahora va a poner 1.8 y lo de confirmar ok una vez ganemos una ronda paramos vale que podemos ponerlo doble sencillo ok ustedes deciden eso si quieren arriesgar yo simplemente sigo a la guía vale 46 vamos a ver el tiempo se vence aquí vamos en esta 1.8 que acaba de meter 1.01 empezamos en 1.3 perdón en 100.3 103 vamos a ver cómo finalizamos esta primera ronda de señales que una vez ganada una señal paramos y esperamos la siguiente ronda lo repito constantemente para que se entienda ok que una vez ganemos una señal esperamos la siguiente ronda de predicciones bien la 47 dice aquí creo que se la ganamos siempre estamos en tres y dos creo que será ganamos no porque había no bajado a 101 subimos a 105 ahora y estamos en 103 quiere decir que se la ganamos porque estábamos en 103 si no me equivoco creo que deberían mandar win o no creo que si no me estoy confundiendo este win viste acá está pero hay mando win uno ve el saldo aquí ok y se ganó entonces que sucede que ya no voy a meterle más que yo estaba en 103 y que obtuve dos dolaritos de esos 15 dólares ok como pueden ver acá vieron entonces a ella yo me paro ya yo no arriesgo la última dos rondas porque obtuve ganancia ya ahora vamos a esperar que pasen la próxima señal de rondas ok que nos avisen para ver vale vamos a esperar voy a esperar acá que manden la próxima cerrar de ronda y les digo cuál es la otra y pueda pausar el vídeo y empezamos la siguiente ronda de señales bien cometí un error que me había fijado gracias a dios no 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 pasó mayores que es que aquí te dicen y que es inglés y aquí es es mal ok es mal quería decir esto vale doble porque cada ronda te dice que poner ok es mal es mal por lo menos esto dice duble y la que mandaron ahorita recientemente la siguiente lo dice es mal entonces no es mal es esta es mal ok que empezamos con 0 2 21 pero actualmente estamos en 0 1 50 hay que para que pase completo y esperamos esta siguiente ronda vamos a esperar la para mostrarles ok esa siguiente ronda esperamos que pasen todos estos numeritos y esperamos con ansia esta ronda ronda para mostrarles dos rondas de señales en este vídeo bien ya va a mirar faltan 10 segundos para la señal otra que mandaron la otra me la perdí porque salí pero está no miran 0 368 es mal 0 368 es mal ok aquí empezamos con 01 que vamos a darle ok empiezo en 105 dólares de confirmar ok ahora voy a poner pausa para los últimos segundos nada más ver así no olvido tan extenso bien una vez termine el tiempo vemos si ganamos o no y si no pero vamos para la siguiente esta es la que viene es es mal ok es mal eje esta es mal eje esta y la siguiente es 0 369 0 369 es mal 0.2 me dice como yo les dije ustedes pueden arriesgar otra cosa vamos a esperar que termine el tiempo bien faltando segundo vamos a ver si ganamos perdimos se perdió ok vamos por la segunda 03 70 03 70 0 puntos 4 ok 0.4 y le doy confirmar ok entonces vamos a esperar que se venza el tiempo bien vamos a ver faltan tres segundos 03 70 vamos a ver vamos a ver vamos a ver y igual perdimos no sé ahora 03 71 03 71 a es mal 0.8 ustedes pueden arriesgar un poco más si quieren yo voy siguiendo la línea para ver con una inversión de 15 como a tres dólares hasta dónde podemos llegar y cuánto podemos ganar vamos a checar vamos a checar y verificamos acá cuánto obtuvimos de adicional de dinero gay vamos a esperar vamos a esperar a esperar casi que todo para el vídeo también se quiere dar un buen like gracias a todos por el apoyo 03 71 vamos acá vamos así obtenemos victoria o no y seguimos avanzando para siguiente ronda en es mal la siguiente que viene es a 1.8 dólar y aquí dice que perdimos a no ganamos ahí ya ganamos ahí ya ganamos ahí ya ganamos y volvimos como que a lo que caímos pero ya gané tenía 105,2 ganó un poquito pero se ganó ya debería salir ahorita win vamos a esperar porque ustedes ven aquí deberían reportar la victoria y ya no deberíamos entrar sino hasta la siguiente ronda de señales ya se ganó una señal aquí porque acá creo que se ganó no se ganó no se ganó si no si no si ahí se ganó una ronda hasta donde se se ganó la ronda así bien ahí está mira este que en verte un poco más con más agresividad ok se ganó la ronda a ella yo no tiro más ahora lo que voy a esperar es la siguiente ronda de señales vamos a hacer un retiro de la plataforma para verificar que esté pagando y que esté funcionando pero que está normal cuánto lo mínimo que por retirar me dice que me cobra un porcentaje a mi cuenta vamos a retirar cinco dólares para verificar vamos a dar la clave ok pongo la clave aquí puse la clave y le he aceptado pero me recorre que yo había retirado así que bueno está pagando está funcionando todo perfecto con esta plataforma seguro van a enviar otra ronda de señales en cualquier momento pero bueno ahí tienen un vídeo más como la voy a estar trabajando chau cuídense feliz día